Esto lo venimos advirtiendo y lo venimos viendo desde hace ya un par de meses. Desde el momento en que hubo un congelamiento de precios, las petroleras tomaron la decisión de darnos cuotas. Estas cuotas no alcanzan para el consumo diario, para lo que estamos necesitando diario. Y estamos viendo hoy en particular que se viene un fin de semana largo donde el movimiento va a ser, calculamos que importante, y que vamos a tener graves problemas de abastecimiento. Y en casos particulares vamos a ver que en la ruta, por ejemplo, va a ser complicado conseguir, sobre todo llenar los tanques. La cuota que las petroleras hoy por hoy ponen, no alcanzan para cubrir la demanda diaria. Por ejemplo, si vos necesitas 5.000 litros por día, bueno, ellos te entregan 2.500, 2.000, 3.000, dependiendo la zona. ¿Ya hay estaciones de servicio con problemas de salud? Hay estaciones de servicio, sobre todo, por lo que he estado escuchando, la cadena de YPF que está teniendo algunos problemas puntuales, sobre todo en nafta, ellos están teniendo algún tipo de problema. Nosotros también, como Axion, hemos tenido algunos quiebres de stock. Obviamente, todas hemos tenido quiebres de stock. El problema es que eso estamos hablando siempre en una demanda normal. Mirando para el fin de semana, donde la demanda probablemente se duplique, no vamos a tener forma de poder abastecer a todos en forma normal. Probablemente la gente pueda hacer viaje, pero no va a ser, no va a estar abastecida normalmente. Ojalá que me equivoque, que las petroleras tomen nota y hagan algún tipo de refuerzo para el fin de semana, cosa que puede llegar a pasar. Hoy por hoy no lo tenemos, pero puede llegar a pasar.